El Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y que cambia la vida. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI a los participantes en el Congreso Internacional de Responsables de Canales de Radio Católico. Dice el Papa que las muchas y diferentes formas de comunicación con las que contamos manifiestan con claridad evidente que el hombre está hecho para entrar en relación con el otro. Lo hace a través de la palabra, que se presenta como el instrumento que realiza la capacidad de relación de los hombres. Esta se fundamenta en la riqueza compartida de una razón creada a imagen y semejanza del Logos Eterno de Dios, que no es ajeno a las vicisitudes humanas, sino que por amor se ha comunicado a sí mismo y sigue invitando a los hombres a relacionarse con él y entre sí de una manera nueva. Esta autocomunicación de Dios es la que ofrece un nuevo horizonte de esperanza y de verdad a las esperanzas humanas. Y de esta esperanza es de donde surge, ya en este mundo, el inicio de un mundo nuevo, de esta vida eterna que ilumina la oscuridad del futuro humano. El Papa les dijo que al trabajar en estaciones de radio católica se ponen al servicio de la palabra. Las palabras que transmiten cada día son un eco de la palabra eterna que se hizo carne y sólo darán fruto si están al servicio de la palabra eterna. La encarnación tuvo lugar en un pueblo alejado, lejos del ruido de las ciudades imperiales de la antigüedad. Hoy, aunque se utilicen las modernas tecnologías de la comunicación, las palabras que se transmiten son también humildes y a veces podrían parecer totalmente perdidas en medio de la competencia de otros ruidos y de otros medios de comunicación más poderosos. Las palabras que se transmiten llegan a innumerables personas, muchas de ellas están solas y para ellas se convierte en un don consolador. Algunas nunca van a la iglesia, pues pertenecen a diferentes religiones o a ninguna religión. Y otras que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, gracias a este servicio, escuchan por primera vez las palabras de salvación. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.